Música Gracias por la celebración del Día del Padre Excelente, ya que todos los papás tenemos la oportunidad de disfrutar aquí de las diferentes actividades Agradecido con la jornada que están haciendo el día de hoy La atención ha sido grata, excelente Hemos tenido los beneficios que los merecemos los trabajadores corporales del Ministerio y Fundelé Música En este tipo de actividades reivindican a la clase trabajadora, reivindican la justicia social Música Música